Vamos a ver, ya está grabando, instalar un programa, que instalar un programa, dice instalar un programa es colocar al barcillo del número, el título del programa puede ser usado porque no lo puede armar, vamos a ver, tú que te bajas de internet, te bajas un archivo no, 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 tú cuando te descargas un programa que te bajas, un archivo, vale, es archivo ese archivo es el programa, pero ese archivo no funciona por sí solo, ¿qué hay que hacer? instalarlo, ¿cómo? le hace doble clic, sale un asistente de instalación, ojo cuidado con lo que os bajáis, ojo cuidado, os va a preguntar, la gente le da siguiente, siguiente, siguiente y luego llega a la tienda, dice, tengo 10 barras en mochillas, o en Chrome, y yo, pero más a ver, tú lees lo que pone, no, leo, sí yo, leelo, que te pone, te viste a la tienda, y lees no, ya está, y el programa sigue instalando, ¿eh? hay que quitar, pero como no leemos, lo que voy a hacer, es que me va lento, que me va lento, que me va lento, que me va lento, aquí, ¿vale? entonces tú con el programa, te descarga un archivo, el archivo de instalación hace doble clic, lo instala, y ya puedes usar el programa, el programa lo que hace es descargar una carpeta, la pone en el disco duro, tú no tienes que saber dónde está, y te pone un icono, para que pueda tener el programa, y con eso es suficiente, ¿vale? ahora, usa el programa, ya no me gusta, un puesto, ¿qué hagas? no desinstalo, si, lo desinstalas, que hay gente que quita el acceso directo, y se llama borrado, no, tú con el acceso directo, te ocupa nada, pero el programa sigue estando en el disco duro, tú tienes que desinstalarlo, que te va a una, hay icono, hay icono, hay icono, lo desinstalas, y otro te va a crear dos perros, a crear tu programa, le das a desinstalar, y se ha acabado, ¿vale? ahora lo voy a hacer, ahí lo voy a aplicando, el programa, patatín, cómo se instala, cuidado, no te descargues, el antivirus, y otro, que va a ir también, el antivirus, ¿vale?